Bueno, un foro realmente importante, creo que para la ciudad de San Carlos de Bailoche, para la región, en un tema que, bueno, se ha dejado de lado en los últimos años, como que la discusión del tema del corredor bioceánico, a veces por diferencia con los hermanos neutinos, con respecto al uso del paso o no para el tema del corredor, bueno, todo esto ha quedado, y esto creo que vuelve a reinstalar la discusión necesaria en la que, bueno, por los tiempos que se vienen, por la conectividad necesaria que va a tener la provincia a partir del avance también de la Ruta 23, la posibilidad cierta de que el tren comience a funcionar nuevamente desde Buenos Aires hasta Bailoche, creo que genera ya no solamente una discusión teórica, como fue durante muchos años, sino en el campo práctico. Entonces, esto creo que reinstalar un tema muy importante para la ciudad de San Carlos de Bailoche, para toda la región, y fundamentalmente para una visión geopolítica diferente en la provincia de Río Negro. Miguel, ¿cuáles son los temas en los que no se terminan de poner de acuerdo con la provincia de Neuquén? No, bueno, es conocido que, sobre todo, la ciudad de Villa Langostura se opone al paso de carga, de los camiones de carga, creo que también obedece a la falta de infraestructura, allí se está trabajando y hablando de hace bastante tiempo en una avenida de circunvalación, lo que haría que los camiones pesados no pasaran por el centro de la ciudad, que hoy lo que de alguna manera genera inconveniente en la vida cotidiana de los neuquinos, particularmente de los vecinos de Villa Langostura. Creo que es un tema que no se puede abordar desde la negativa, sino que por el contrario tratar de colaborar y discutir, tener una discusión a fondo de lo estratégico que es para nuestra región este tipo de emprendimiento, yo creo que es fundamental. Además tenemos también que volver a retomar el tema del paso del Manso, un paso que durante muchos años estuvo planteado como una alternativa real para nuestra región, bueno, también allí habrá que trabajar, creo que el tema estuvo instalado en una reunión que hubo hace alrededor de un mes en Santiago de Chile, donde participó nuestro vicegobernador y algunos ministros de la provincia de Río Negro, una reunión binacional donde justamente se trataron este tipo de puntos. Gracias. 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 Gracias.